1.200 adornos artesanales y dos nacimientos monumentales realizados por las manos de artesanos del Estado de Campeche fueron colocados ya en los museos vaticanos y en otros sectores de la Santa Sede. El árbol de los museos fue inaugurado este martes 12 de diciembre en un pequeño acto que contó con la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, el cardenal Guisepe Bertello, gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano y Bárbara Yata, directora de los museos vaticanos. Aquí hay un gran flujo de visitantes, más de dos millones en este tiempo que estará la muestra artesanal y cultural y trajimos la artesanía hecha por las manos de campechanos, de mujeres y hombres que trabajan todos los días que es nuestra muestra, que son nuestros bailes, que son nuestras festividades. La exhibición Navidad Mexicana en el Vaticano alcanzó 10 años de vida justo cuando se cumplen 25 años de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, además de festejar 500 años de la primera misa celebraba en territorio de Campeche. Como cada diciembre, un Estado mexicano ofrece los adornos para diversas salas vaticanas, además del árbol. Un nacimiento realizado con la técnica de piñata fue ubicado en el ingreso de los museos. Otro pesebre y otro árbol fueron colocados en el aula Pablo V, la sala de las audiencias papales. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, Notimex.